Y seguimos con sacerdotes católicos que estiman que al gobierno le ha faltado pantalones para hacer frente a casos de corrupción y otras problemáticas sociales. Susana Castaño nos presenta el siguiente reporte. Representantes de la Iglesia Católica indicaron que República Dominicana se quemó en materia de salud, economía y derechos humanos durante el 2017. Ese gran teatro que hicieron por los casos de Odebrecht, variándole la medida de coerción a estas personas cuando debieron, debieron de incitir. Mientras que el sacerdote Fray Juan Miguel Gutiérrez explicó que el crecimiento económico solo se percibe a nivel partidista de gobierno y no colectivo. Se está usando para cada día más enriquecer un solo partido, que un solo partido tenga la voz cantante en el país. Sin embargo, en materia de educación, valoraron los esfuerzos aunados. Y esto de la República Digital, que hayan dotado a estudiantes con las... Tanto Bautista como Gutiérrez hicieron un llamado a la población y a las autoridades en general a abocarse a una revisión para disminuir flagelos como los feminicidios y la delincuencia. Es hora que el presidente se siente con su equipo a evaluar que este año el pueblo dominicano colabore. Estos religiosos hicieron un llamado al movimiento Marcha Verde a ofrecer una opción presidencial de cara al 2020. Susana Castaño, CDN